Autoridades de salud de Michoacán han registrado un acumulado de 652.124 casos de enfermedades respiratorias en el estado durante este 2016, cifra que ha incrementado en esta temporada invernal de acuerdo al corte epidemiológico de la semana 44. Es por ello que el Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud de Michoacán reforzará las medidas preventivas y los cuidados entre los pacientes que acuden a consulta a los hospitales y centros de salud. En la temporada invernal se incrementan los casos hasta en un 10% al ser la rinofaringitis o catarro común, una de las enfermedades más frecuentes que afecta a los menores de 5 años principalmente. En este año se han registrado 127.237 casos de esta enfermedad en infantes. Ante esta problemática, la Secretaría de Salud de Michoacán orientará y capacitará a la población y personal de salud respecto a las medidas de prevención y control de las infecciones respiratorias agudas, hipotermia, diarreas e intoxicaciones por monóxido de carbono y gas butano que pueden presentarse en la temporada invernal. Se lanzó un exhorto a la población a tomar medidas precautorias que ayuden a disminuir el riesgo de enfermedad durante esa temporada invernal, entre ellas mantenerse al pendiente de la salud de los niños y adultos mayores por considerarse de los sectores más vulnerables a padecer las enfermedades respiratorias que de no ser atendidas a tiempo pueden derivar en complicaciones serias que incluso pueden poner en riesgo su vida. Los síntomas que pueden incidir en una complicación son respiración agitada o dificultad para respirar, hundimiento en del pecho, decaimiento general, pérdida de las ganas de comer, fiebre durante más de tres días y ruidos en el pecho.